hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo nuevos avances de obra de la construcción del intercambiador de la avenida boyacá con la calle 127 así como de la construcción de la avenida rincón entre la avenida tabor y la avenida boyacá con calle 127 se trata de una de las mega obras más importantes de los últimos años y que se convertirá en la solución de movilidad para más de un millón de habitantes de suba que hoy viven interminables trancones para conectarse con el centro occidente y sur de la ciudad la obra tiene una longitud de 2.8 kilómetros de vía dos puentes vehiculares uno recto de dos carriles por sentido y uno curvo de dos carriles para el sentido norte oriente que atravesarán la avenida boyacá 54 mil metros cuadrados de espacio público y dos kilómetros de ciclorruta con una inversión de 258 mil 400 millones de pesos en esta zona habitan más de 350 mil ciudadanos de los barrios cerros de niza niza sur altos de la esperanza san jorge rincón de suba y rincón el cóndor quienes hoy se demoran decenas de horas al mes para poder conectarse con la avenida boyacá o la avenida suba en la actualidad se trabaja en la construcción del nuevo puente vehicular en donde ya se puede observar que todas las vigas de ambos puentes tanto el puente recto como el puente curvo ya fueron instaladas y para el caso del puente recto ya fue fundido parcialmente el tablero vehicular asimismo se pueden observar construcción de andenes en el lado sur y en el lado oriental de la avenida boyacá con calle 127 en donde gran parte de estos se pueden ver ya terminado también ya se van formando las bases de los nuevos puentes la canalización de un canal que pasa por este sector y la adecuación de las futuras orejas que quedarán alrededor de este nuevo puente de la calle 127 con avenida boyacá donde ya se puede ver algunas vías parcialmente pavimentadas y algunos andenes terminados y otros en construcción adicionalmente se destaca de que ya podemos observar parte de las futuras calzadas que se están pavimentando así mismo se están construyendo ya los andenes a un costado de estas calzadas también se puede ver el beneficio de obras provisionales que se hicieron hace algunos años como un andén y ciclorruta que fue construido sobre la calle 127 a que ya usan activamente peatones y ciclistas que pueden llegar a suba occidental sin tener que arriesgar la vida en medio de la pequeña calle que sigue existiendo en este primer tramo cercano a la avenida boyacá y que será cosa del pasado pues esta avenida será el triple del ancho actual acabando de una vez por todas de los trancones que por años se veían para salir o entrar a esta zona de suba también prácticamente la montaña ya fue excavada y nivelada pues el derrumbe que se presentó en el año 2022 ya fue solucionado aunque a simple vista se vea de que el terreno aún siga sediando este derrumbe ya no afecta las obras y se puede seguir trabajando normalmente pues este movimiento de tierra ya no representa riesgo alguno porque ya se diseñó una solución permanente que consiste en unos grandes pilotes que van a sostener la montaña y sobre todo van a sostener donde queda la torre de energía y como pueden ver en el vídeo ya esta solución que fue diseñada fue realizada por el contratista y ya se puede observar una gran parte de la montaña que está recubierta en concreto para así poder contenerla especialmente en la zona en donde queda ubicada una de las grandes torres de la red de alta tensión de energía se puede ver cómo se tuvo que haber excavado gran parte de la montaña y al mismo tiempo se tuvo que haber construido la solución permanente y con esta solución ya terminada lo único que se esperaría es que se termine de contener la montaña sobre todo en donde se cayeron los dados de contención de la montaña pero como lo dije antes ya este derrumbe fue solucionado y no presenta ningún riesgo para la obra también se puede observar que se están realizando varias actividades de obra como por ejemplo ya se pueden observar las vigas principales de los dos puentes rectos como de otro puente curvo ubicado un poco hacia el sur que va a permitir girar a la izquierda hacia la calle 127 el cual también se puede observar que todas sus vigas ya fueron unidas así como también sus pilas ya se encuentran totalmente terminadas las obras en estos puentes sobre todo en el puente recto consisten principalmente en unir las orejas que ya están construidas con los dos puentes rectos así como iniciar la fundida del tablero principal del puente curvo ubicado un poco hacia el sur que es el único puente que aún falta por fundir su tablero principal y en el puente recto únicamente faltaría por fundirse lo que sería su aproche de aproximación para lo cual ya se puede observar el armado del acero también las formaletas y posteriormente se iniciará el vacío del concreto también se puede observar que el aproche del puente curvo ya se ve totalmente fundido por tanto lo único que se esperaría es que se empiece a pavimentar esta rampa de aproximación que quedará ubicada muy cerca de la montaña en el costado occidental de la avenida boyacá además se puede apreciar parte de la calzada del sentido sur norte de la avenida boyacá que está cerrada con el fin de que se pueda adelantar la construcción de este intercambiador vial el avance de obra de esta intersección de la avenida boyacá con la avenida rincón y dos kilómetros de vía de la nueva avenida con fecha de corte del 15 de abril es del 74,31% versus uno hace programado también del 74,31% es muy curioso de que tanto avance ejecutado como avance programado sea exactamente el mismo por tanto se pone en duda si son realmente verídicos pero suponiendo que sí se puede concluir según este nuevo cronograma que la obra va relativamente bien con respecto a lo programado aunque con respecto al plazo original la obra en realidad debió haber sido entregada en el año pasado pero realmente esto no ocurrió no solamente por el derrumbe que se presentó en la montaña sino que también por retrasos del contratista para instalar las vigas entre otros asimismo ya se puede observar un gran cierre en el costado norte de la calle 127 cierre que comenzó desde el año pasado y que permitirá tanto renovar las calzadas de la calle 127 como también que se puedan terminar los puentes que se están construyendo sobre la avenida boyacá y para esto el tráfico mixto pasa provisionalmente a ocupar la calzada del sentido contrario con dos carriles en el sentido oriente occidente y un carril en el sentido occidente oriente sin duda alguna este nuevo cierre sobre la 127 ha impactado mucho la movilidad de los que transitan en ambos sentidos puesto que además que hay una gran intersección semafórica en la avenida boyacá se ha colocado otro semáforo sobre la calle 127 para el paso de ciclistas y peatones para terminar con la información de este tramo y continuar a continuación con el último avance de obra de la avenida del rincón lo que reporta el idú es que este consorcio san patricio trabaja actualmente en la instalación de adoquín de concreto los zetas guía y toperol para el espacio público excavación mecánica y retiro de material para construcción de cicloruta en el costado derecho de la avenida rincón construcción de calzadas con la instalación del material seleccionado para conformación de la vía y por último la construcción de los puentes vehiculares con la colocación del acero de refuerzo y la formaleta para lo que se conoce como puente ramales que es exactamente lo mismo que dije anteriormente de lo que yo llamo aproche de aproximación que se está realizando en el costado oriental de la calle 127 con avenida boyacá y ésta es quizás la única actividad importante que queda pendiente por realizar para así poder terminar totalmente este puente recto que será el principal para poder atravesar la avenida boyacá sobre la calle 127 asimismo también se espera de que se continúan las actividades de obra sobre el tablero vehicular del puente curvo que será un puente complementario que servirá para que los vehículos que provienen de la avenida boyacá puedan girar y tomar la 127 hacia el oriente y en todas estas actividades mencionadas el contratista reporta unos 438 trabajadores de los cuales si acaso se puede observar un 10 por ciento por tanto se puede decir de que se pueden ver muy pocos trabajadores de los que realmente se están reportando se espera que ojalá que estos tres puentes tanto a los dos rectos como el puente curvo puedan ser terminados en los próximos meses aproximadamente a mediados de este año y toda la avenida del rincón a más tardar al finalizar este año por otro lado al occidente de la avenida boyacá en lo que será la avenida del rincón hacia suba occidental ya se ve un avance considerable en donde ya podemos observar que las calzadas que antes estaban construyendo ya fueron abiertas y puestas en servicio por tanto ahora en donde se daba paso anteriormente se está comenzando a construir las nuevas calzadas y andenes esta pavimentación y construcción de las calzadas vehiculares llega precisamente hasta el barrio suba rincón también algunos andenes y calzadas del sentido occidente oriente ya están totalmente terminadas en este pequeño tramo por tanto lo único que se espera es que se comience a construir en forma las nuevas calzadas y en donde probablemente estará un andén de un ancho considerable y a su lado una calzada de dos carriles además una de las ventajas de la construcción de la avenida del rincón es disminuir la accidentalidad pues la anterior vía tenía muchas curvas era muy angosta y con la nueva avenida lo que se pretende es hacer una vía de doble calzada y casi sin curvas cerradas lo cual ayudará a que los accidentes que se presentan en esta zona bajen a cero en este punto se puede observar cómo era la avenida anteriormente y cómo será en el futuro pues ya no estará esa curva cerrada que se puede observar en la parte derecha de la pantalla sino que ya la avenida va a quedar de dos calzadas y prácticamente casi sin curva sin duda alguna repito es destacable el avance que se puede observar en la actualidad por lo menos ya se van a evitar las inundaciones que se presentaban cuando llovía porque la anterior vía no tenía prácticamente el cantarillado y en este mismo punto frente al cf de cometas ya se pueden observar cómo se están construyendo los nuevos andenes en el costado norte de esta avenida rincón por tanto éste se convierte uno de los primeros puntos en verse casi terminado totalmente entre andén y andén aunque por obvias razones aún faltaría mucho para que se vea terminado totalmente esta avenida pero si ya se puede observar un poco la forma de cómo quedará la avenida cuando ya esté totalmente inaugurada y abierta para todo el tráfico y la comunidad en general también sobre esta calle 127a se puede observar la construcción del acueducto y alcantarillado por el costado de la calzada que aún falta por terminar también en esta zona cercana a los tanques de suba y al parque las cometas ya se construyó y se abrió al público la calzada del sentido oriente occidente por tanto esto permite de que a pesar de que no se ha terminado toda la avenida ya hay una mejor seguridad vial no solamente para los carros sino también para los peatones y sobre todo para los ciclistas pues ya hay una ciclorruta demarcada en donde algunos puntos ya se puede transitar por la nueva ciclorruta que quedará sobre el costado norte cuando termine totalmente la avenida ciclorruta y andenes que ya podemos observar en algunos puntos que ya están terminados y ahora se comienza a construir la calzada del sentido contrario los andenes así como dos retornos que van a quedar sobre este sector y también se puede observar que parte de la ciclorruta provisional que se había realizado ya se trasladó a lo que en el futuro será parte de la nueva calzada vehicular y simplemente se va a convertir en una zona verde así como también construir parte de los nuevos andenes en el espacio donde antes quedaba la vía antigua en donde algunos pequeños puntos ya se pueden observar de cómo quedarán cuando ya estén terminados por otro lado nuevamente podemos observar las obras de los puentes de la avenida boyacá con calle 127 desde la perspectiva de la avenida rincón en donde se puede observar parte de lo que serán las orejas de los puentes y los dos puentes tanto el puente recto como el puente curvo que actualmente se están construyendo en donde el recto es el que mayor tiene avance y ya se puede observar gran parte de su tablero vehicular terminado y de cierta forma a nivel general se puede ver que esta intersección de la avenida boyacá con calle 127 ya ahora sí está tomando forma pues de ahora sí se puede imaginar uno fácilmente cómo quedará cuando esté terminado por supuesto no quedará exactamente igual a como estaba estipulado en los primeros renders que pueden observar tanto al principio y final de este vídeo pero sí por lo menos quedará muy similar a como fue planteado en el diseño exceptuando la parte de la montaña que fue rediseñada para poder contenerla y así evitar un problema mayor nuevamente de regreso a la avenida del rincón se puede ver la perspectiva de la construcción de esta avenida por la vista de oriente occidente en donde nuevamente repito se está construyendo por donde antes se daba paso para poder terminar tanto la calzada mixta de este sentido oriente occidente así como también los andenes y la ciclorruta que quedará ubicada en este costado norte de la avenida rincón en donde algunos puntos ya se pueden observar que ya se están terminando y otros aún siguen en su construcción en conclusión esta construcción del puente de la calle 127 sobre la boyacá y la construcción de dos kilómetros y medio de vía de la avenida rincón en cuatro carriles dos por sentido va a permitir conectar su oriental con su occidental por la calle 127 por el sector del rincón es una buena noticia para todos los ciudadanos y en particular para los que habitan esta zona de suba gracias a la avenida rincón que es una prolongación paralela a la calle 127 los ciudadanos podrán ahorrarse hasta una hora y 15 minutos por recorrido se espera que todas estas obras están terminadas a más tardar a finales de este año como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo